Una rica ensalada de remolacha o betarrae. Hola, bienvenidos a Hoy Cocino Para Ti. Hoy te voy a compartir la manera como yo hago una rica y nutritiva ensalada de remolacha o betarraga, como se conoce en algunos lugares. Esta es una ensalada que voy a hacer a base de, por supuesto, de remolacha. La voy a acompañar con chalot o cebolleta. La voy a adornar y enriquecer el sabor con unos cortes de cebolleta. Acompaño con vinagre balsámico, aceite de oliva, sal y pimienta. Una receta muy fácil de hacer, muy rica y sobre todo muy nutritiva, con pocos ingredientes y que es muy sabroso. A continuación te dejo el paso a paso, los ingredientes con su resumen y mi invitación es que la hagas en casa. Una vez que lo hagas, compártame tus comentarios sobre la misma. Esto lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram, Pedro Hoy Cocino Para Ti o acá abajo en la sección de comentarios de YouTube. Colocamos las remolachas en papel de aluminio. Hacemos un paquete con las remolachas y llevamos al horno a 350 grados por espacio de 30 a 40 minutos, dependiendo del tamaño de la remolacha. Una de las maneras para comprobar si las remolachas están listas, es introducir un palito de madera o cuchillo a las mismas. Si no hay resistencia, entonces ya están listas. Transcurrido el tiempo de cocción de las remolachas, damos inicio a retirar la piel de las mismas. Como podrán observar, estoy usando guantes y un papel para proteger la tabla donde voy a pelar estas remolachas. Esto lo hago fundamentalmente porque las remolachas y la piel tienden a manchar y prefiero, simplemente por evitar el color rojo en las manos, usar estos guantes. Mezclamos todos los ingredientes en un bol, añadiendo aceite de oliva, vinagre balsámico, sal y pimienta al gusto. Y removemos bien, dejamos reposar por unos 5 a 10 minutos y está lista para servir. ¡Gracias! Soy Pedro, hoy pusilo para ti y hasta la próxima hora.